Con todo, algunos mercenarios de los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas, pero que no son periodistas, no están ejerciendo la libertad de expresión. ¡No! ¿Ustedes saben de quién hablo? ¿Ustedes saben de quién hablo? De Loret de Mula y otros. Yo reconozco por hacer un ejercicio libre del periódico. No, no, no. Pero hay algunos que se hacen pasar por periodistas, que montan campañas. Claro que hay respeto para ustedes, para todos los medios de Guadalajara. Pero ustedes no tienen nada que ver con esto que estamos comentando, por supuesto. Que hay campañas, que se hacen campañas, ¿verdad? De ataque. Ustedes saben que nuestro país está viviendo, como nunca antes, un periodo de libertad de expresión. También es así que miren cuántos medios tenemos, afortunadamente, el día de hoy aquí, en Oaxaca, ejerciendo de manera libre el ejercicio de expresión y comunicación. Con eso estamos comprometidos. Sin embargo, la derecha está enojada, ¿por qué? Y eso es a lo que iba. Porque el presidente se comprometió a erradicar la corrupción, como una medida para cambiar a nuestro país. Y los conservadores pensaron, por ejemplo, que no se iba a meter a sectores como el eléctrico, que hay ahí una gran complicidad con empresas transnacionales que, como nos lo advirtió hace muchos años, el presidente López Mateos, iban a querer regresar para volver a entregar este sector.